eso ahora hijo de dios miren a ver mi compa ahí esta la chelita la cubeta es para mi una chela no yo la chingo ya ahora eso chingo ya chingense lo que como quieran allá afuera se la van a dar un rayate una 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 ya la cubeta ya la cubeta es para mi hijo te pasa ahora ahí esta el aplauso el aplauso que se escuche para ya le salieron contrataciones ahí con el gordito dice a ver el aplauso para el de Zacatepec el de Zacatepec el de Zacatepec va ganando como quiera Guadalupe Guadalupe el de Zacatepec el aplauso para el Tlacochi eso chingada el aplauso para el burro eso chingada el aplauso para el burro eso chingada el aplauso para entre entre él y él pero pero ese es es oye típico no cuando se quedan todos callados y hablan ya está el primer cuargo para mi compa como te llamas para Carla Carla de Guadalupe ¡Un aplauso de victoria! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Premio del primer lugar! ¡Eso es para... ¿Para que no se movieron chingar? ¡Ahí está! ¡El aplauso para el primer lugar! ¡Eso! ¡Señor! ¡Vale! ¡De una vez! ¡Vale! ¡Le voy a dar un llovero para cada participante de una vez! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El llovero! ¡Vale! ¡Ahorita te doy otro para ti! ¡Faldono! ¡Un llovero! ¡Ahí está tu lecho! ¡Puede que llame la Rialta! ¡Chicos! ¿Tú quieres la gorra? ¡Quieres la gorra y la Rialta! ¡Espérate! ¡El segundo lugar! ¡Espérense! 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 ¡No déjense la hombre chingada! ¡Ajo mi Dios! ¿Quién quiere la Rialta de ustedes? ¡Espérate! ¡Ya vieron! ¡Dónde dijo yo! ¡Vale! ¡Aclauso para el primer lugar! ¡Sale el copa! ¡Fuera! ¡Espérense! ¡Me chingo la gorra! ¡Espérense! ¡Ahí está! ¡Segundo lugar! ¡Espérate! ¡Ahí está! ¡Para Rodolfita! ¡Espérate! ¡Ya! ¡Ciento cincuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Hijo de la chingada! ¡Te tocó la gorra! ¡Te tocaron cincuenta! ¡Te tocaron cincuenta! ¡Te tocaron cincuenta! ¡Y se lo reparten cincuenta y cincuenta! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Hora! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Y la jugueta para mí! ¡Hijo de la chingada! ¡Es cierto! ¡Ahí para los de la barra! ¡Hijo de la chingada! ¡Sale! ¡Ahí está! ¡Seguimos compadre con la jugada! ¡Póngale este! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Favorido! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Aquí! Están listas... en los sanguineros... ¡ arastados! y y y y y y y y y ¡Oye! Los pies es utilizar este coause Porque estarepentido es собой Procediendo estaweball, aIFCTE hot dog De vinchen aرة la película Liste, corte, corte ¡Akee, corte, corte! Ope, el slopes, sólido Ok, aquele tap pää ¿Qué delta está en la colapia? ¿Qué pasó? Listo, listo, listo Dice ¿Listo, listo, listo? ¡Enjurrame! Condición trífama Dice Caronista Jiren Quítese Malborito Ahí está central Acentrado no se tramo, se tramo la bestia no aguantame, aguantame eso no es la fuerza bruta de la bestia la fuerza bruta sabe quién es el vencedor si señor ahí está el sabor vamos los vencedores, venga que ya llegó que ya llegó el cojo vengase, vengase que ahí está viviendo con el niño, si señor vengase 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 ¡Páralo! 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 ¡Ojalá! ¡Páralo! ¡Páralo! jijernos ¡Páralo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como posible Hay que bailar a la... ¡Oh, no! Soy un guaparrón traditivo de la Santa Corteña ¡Uy! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Sí, señor! ¡Abo! ¡Vamos a ver, chiquitos! ¡Vale! ¡Y ya por aquí, a ver, a ver, a ver! ¡Vale! ¡Bueno, ahí está! ¡Regálenme el aplauso para que le echen todas las ganas! ¡Sí, señor! ¡Órale! ¡Tráise grande en hacer este! ¡Bien a la jugada espectacular, hijo! ¡Te van a llover, mi género! ¡Sí, señor! ¡Un toro grito! ¡Se llama Gérez Peñales! ¡Fíjese! ¡Rancho al principio de Zacatepec! ¡Arende, mi hijo! ¡Bríndela! ¡Arende, mi corazón, sí, hijo! ¡Arende, mi corazón! ¡Está por alcalde! ¡Traes toda la responsabilidad! ¡La vincidencita de Guadalupe te protege! ¡Y esto está dedicado a la profesora Lorena! ¡Arende! ¡Gracias! ¡Y esto está dedicado a la profesora Lorena! ¡Arende! ¡Vámonos, papas! ¡Dale puerta! ¡Dale puerta, bendito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Ahí ten la puerta ahorita! Vámonos! Alguien! Eh! Copsol! Eh! Copsol! ¡Vámonos! Aparece! ¡Dale fuerte! Dale fuerte! ¡Dale fuerte! Dale fuerte! Amενos, aparece! ¡Kuida! ¡Fuida! 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 ¡Vamos de morir aquí! ¡Bienvenida! ¡Qué poder! ¡Qué fiesta! ¡Qué caballito! ¡Ay, mamá! ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Este besan presentorito! ¡Ese enciende, macho! ¡Miren! ¡Muy bueno! ¡Eso! ¡Ahí está el esclavo! ¡Con esclavo un gran jinetazo de todos! ¡Un gran jinetazo de caballos! 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 ¡Gracias! 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 ¿O lo지? No es una bella de uno? ¡Gracias! ¡Veschikol! ¡Gracias! ¡Réjate! ¡+, nos quieren 144 Marype ¡Pnam BEN! y y bien y y y y y y y no no agarre no agarre no agarre no agarre alto alto una chilena de iguana de iguana una chilena de iguana alto 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 como iguana como iguana de iguana rápido porque este es rapidito es un juego extremo ven a pechinar ahora de iguana pregúntame de iguana hijo de la chepe ese que vamos a hacer a traer 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 aguja bere reguélgale reguélstate reguélgate al baño te vas y el piso esa& todas weiß y ¿Quién me regala 100 pesos? ¿Quién me regala 100 pesos? A ver, mi compa Lucas, genera. ¿Quién me regala, Lucas? ¿Quién me regala? Vamos a regalarle. ¿Cuánto me regala mi compa Lucas, chico? Eso, chicos. ¡Hijo! A ellos sí hay, vean, como borrachos, no. Mira, mamá, llueve en un billete. 200, 300 pesos. ¿Quién me da otro? ¡Esa! ¡Ahí, chico de la madre! ¿Quién me regala otro 100, 200 pesos? ¿Quién dice ahí? ¡Ese! ¿Quién me regala aquí? ¿Cuánto me regala? Dame lo que te ganaste, chicao. Esto sí, mira. A ver quién me regala. ¡Eso! ¡Ah, hijo de la madre ya vino! ¡Esa, chicao! Otro 100 barotes me regala mi compa. ¡Eso, chica! Así. Si no toca la bola, la gente está en la vivienda, siquiera toca ahorita. ¡Eso, chica! Te llevo un 200. ¡Ay, 450! ¡Otro 100 vagos! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¿Dónde está el hombre? ¿Quién va? ¡Se le fueron! ¡El huevo! ¡Sí, paquete! ¡Esa, reyes! ¡Eso! ¡Ah, pico de la agua! ¡Ay, pavol, ya tengo! ¡Ah, aquí está servido! ¡Era! Se quitó con cáncer la chela para su papá y me dio 100 pesos. ¡Eso, chica! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Qué más me dice yo! ¡Qué más me dice yo! ¡Si les gustó a estos chavacos ¿Cómo bailaron? ¡Eso, chica! ¡Ah, pico de la agua! ¡Ah, desde el lado! ¡Changui! ¡Firmaciones! ¡Changui! ¡En la cena y en la báscula! ¡En la báscula! ¡En la báscula! ¡A ver, a ver, ¿dónde está? ¡Hijo de comunitario! ¡Tráiganme a los maniados, por favor! ¡Ajá, a la espada de la báscula! ¡Venganse, chica! ¡Órale! ¡Venganse! ¡A la base a su tierra, chica! ¡Eso, me gusta! ¡A la base a su tierra, chica! ¡Eso, me gusta! ¡Eso, llegamos teniendo! ¡Órale! ¡Eso, buscaba, chicos! AhíVRait 2 de conmigo. Ahora sí. ¿Dónde están los niños que bailaron? ¿Dónde están los niños que bailaron? ¡Deso! ¡Uno, consejings! ¡A la base! ¡Venganme vermelos! ¡Venganme! ¡Orale! ¡Venganme vermelos! ¡Hora de la base! ¡Ha bailaste! 20, 200, 300, 200, 500, 100 pesotes al quinto de la cuchara. A ver, vamos a ver, 460, 6, 6, 20, para acá, a ver, a todos, iguales, a ver, a esa no le parece. ¿Quién me cambia? De a 100, de 50, ¿quién me lo cambia? ¿Quién me lo cambia? Alguien me lo cambio, de a 100, de 200, ¿quién me lo cambia? ¡Ajá! ¡A ver! ¡Cincuenta te bajará él! ¡Dale! ¡Para que le alcance el malajador, porque según me busco, te va a dar a cincuenta! ¡Máñese! ¡Llévala a su lugar, con todo tu caballero! ¡Llévala! ¡Ella te va a dar a cincuenta! ¡Aquí le doy cincuenta acá! ¡Se fueron tu pareja en el conto! ¡A ti le vas a dar cincuenta en tu pareja! ¡Le vas a dar cincuenta en todo! ¡Vas a agarrar la mano! ¡Uf! ¡Le vas a dar cincuenta en tu pareja! ¡¿Dónde están los otros? ¡¿Dónde están los otros? ¡Se fueron! ¡¿Dónde están los otros? ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡¿Cienes! ¡Cienes! ¡Doscientos, trescientos pesos! ¡300 pesos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A parejito, para que no! ¡Se vamos a volver a repartir lo de la que salió! ¡Métan! 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 ¡A Vitoralacanado rápido! ¡Por favor! ¡Vénganse los niños que ganaron! ¡Vénganse los niños que ganaron de este lado acá! ¡Por fuera del cuadranillo! ¡Puede! ¡Hay que enseñar a quienes no nos canto! ¡Echa la música mejor, compadre! ¡Suelta lo mejor! ¡Suelta lo mejor! ¡Echa la música 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 mejor!